Tres funcionarios, hablando de casos extraños, tres funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor fueron removidos de sus cargos. ¿Por qué? Porque se les acusó de irregularidades jurídicas y administrativas. Los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de la Función Pública, Roberto Salcedo, acordaron separar a estos tres servidores públicos luego de recibir denuncias en su contra. Pero ninguna de las dos secretarías dio los detalles de las denuncias o de los supuestos actos de corrupción. Queda esa imagen. Bueno, los funcionarios separados son Francisco Javier Chico Guernecovian, él era el subprocurador jurídico, Diego Sandoval Ventura, era el director general de la Oficina de Defensa del Consumidor y Mari José Nava Covarrubias, era la directora general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles. Los dos primeros aún aparecían, aparecían hace unos momentos en el directorio de funcionarios de la Profeco en Internet y eran personas cercanas al procurador Ricardo Sheffield. Bueno, por cierto, y luego de que se diera a conocer esta noticia, de que se conocieran las instituciones, Ricardo Sheffield, el procurador federal consumidor, jefe de estas tres personas, escribió en su cuenta de Twitter que en la Procuraduría Federal del Consumidor no hay ninguna irregularidad. Dice el señor Sheffield, lo dijo el señor Sheffield, hoy estuve con el presidente y ni hoy ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. Además, no he firmado nombramientos. ¿Qué pasó entonces? No he firmado nombramientos, pero los nuevos funcionarios ya tomaron posesión, según informó la Secretaría de Gobernación esta noche. En fin, también otro tema extraño.